Ella, fuma, chinga, brinca, bebe, mueve esa narcota toda para atrás Pura, linda, cheta, nueve, mueve para abajo, le gusta, mata tan Y ella fuma, brinca, chinga, bebe, esa turra siempre lo pega pa' acá Pura, linda, cheta, nueve, se crea pa' un TikTok de fondo, mata tan Y si eso es la misión, yo soy CJ, uh, par de rocha, verifica, handy ain, ey La turra siempre anda a meter champaigne, ey, y se olvido que antes toma baño, ey Agachadito, mam, y agachadito, tapar chirlito, ma, tapar chirlito Agachadito, mam, y agachadito, tapar chirlito, ma, tapar chirlito Ella, fuma, chinga, brinca, bebe, mueve esa narcota toda para atrás Pura, linda, cheta, nueve, mueve para abajo, le gusta, mata tan Y ella fuma, brinca, chinga, bebe, esa turra siempre lo pega pa' acá Pura, linda, cheta, nueve, se crea pa' un TikTok de fondo, mata tan Tengo con el ala, la turra más bala, ahora no nos paran, piden fotos hasta los cana' Sigo con la topper, pero estoy haciendo lana, se creen Tony Montana, pero son Hannah Montana Ya na' Están hablando de mí, pero no lo vi ni ahí, ey Mami, soy de otro país, ya me pegué afuera de aquí, no vimos Llegamos a la de Cosimo, a tu guachate la recibimos La de Cosimo, a tu guachate la recibimos Ella, fuma, chinga, brinca, bebe, mueve esa narcota toda para atrás Pura, linda, cheta, nueve, mueve para abajo, le gusta, mata tan Y ella fuma, brinca, chinga, bebe, esa turra siempre lo pega pa' acá Pura, linda, cheta, nueve, se crea pa' un TikTok de fondo, mata tan Que lo que lo que, DJ Alan Gómez, ya tu sabes Caleb D. Masi, baby, tu reo mítico